Hola a todos, bienvenidos a Oki News Online. Vamos a meternos de lleno hoy en un artículo que, bueno, ha dado mucho que hablar. Sí, la verdad es que ha generado bastante controversia. Exacto. Un análisis de Pilar en cambio, ¿no? Para Oki News, por supuesto. Sobre nada más y nada menos que Íñigo Errejón. Ahí es nada. Psicóloga de renombre. Renombre, sí. Y el artículo, bueno, está dando mucho que hablar. Lo podéis encontrar en nuestra web, por supuesto. Claro, ahí lo tenéis disponible. Y, bueno, ¿por dónde empezamos? A ver, ella decide escribir este artículo, ¿no? A raíz de, bueno, esta contradicción tan flagrante que se ve. Claro, la contradicción que existe entre, por un lado, digamos, su costura política, la de Errejón, sobre el consentimiento, ¿no? Y, por otro lado, estas acusaciones que han surgido, bueno, de comportamiento abusivo, ¿no? Exacto, porque, claro, recordemos, su partido defendía a capa y espada el sí es, sí hace, ¿no? Que ya hay un consentimiento claro en las relaciones sexuales. Sí, sí, totalmente. Y, claro, de repente salen estas acusaciones. Y, claro, la gente se queda un poco, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Claro, porque esto plantea una pregunta que siempre está ahí, ¿no? La diferencia que puede haber entre la imagen pública de una persona, sobre todo si es un político, si tiene poder, y luego su comportamiento privado, ¿no? Uf, sí, sí. Ahí hay un tema, ¿eh? Hay un tema profundo, desde luego. Y ella utiliza términos como parafilia, psicopatía. Claro, utiliza esos términos para describir algunos de los comportamientos que se le atribuyen, ¿no? Exacto, pero, ojo, ¿eh? Que no lo está diagnosticando. Simplemente los utiliza como observaciones de rasgo de personalidad. Efectivamente. Es importante tener en cuenta que no estamos hablando de un diagnóstico clínico, ¿no? Ella no está diciendo que Rejón sea un psicópata, por ejemplo. Lo que hace es utilizar esos términos para intentar comprender mejor, digamos, la psicología que podría subir a hacer esos comportamientos. Claro, o sea, eso trata de poner una etiqueta, ¿no? No, no, para nada. Se trata de analizar, de comprender. Y hablando de comprender, ella también menciona al psiquiatra forense Miguel Gaona, ¿no? Sí, menciona a Gaona, que sugiere que el supuesto consumo de drogas de Rejón en contextos sexuales, pues podría ser una señal de una posible adicción al sexo. Ajá. Y que esto necesitaría terapia, ¿no? Claro, porque la adicción, ya sea al sexo o a cualquier otra cosa, puede llevar a comportamientos destructivos y dañinos. Claro, es que ahí entramos en un terreno muy delicado. Porque por un lado, sí, la adicción puede influir en el comportamiento. Pero por otro lado. Pero por otro lado, la adicción nunca puede justificar el abuso ni el daño a otra persona. Exacto, eso es fundamental tenerlo claro. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención del artículo es cuando habla del abuso de poder histórico, ¿no? Sí, cómo en el pasado el miedo impedía a las víctimas hablar, ¿no? Y cómo esto sigue ocurriendo en la actualidad. Claro, porque no es algo del pasado, ¿eh? Ya. Sigue pasando hoy en día. Desgraciadamente, sí. Ya. Y es que las dinámicas de poder son muy complejas. Hay personas que abusan de su posición para... Aprovecharse de otros. Ya, exactamente. Y por eso es tan importante crear espacios donde las víctimas se sientan seguras para hablar, para denunciar. Movimientos como el que lidera Cristina Fallarás, por ejemplo, han sido fundamentales en este sentido. Totalmente. Y ella también habla de la importancia de compartir experiencias, ¿no? Sí, de la importancia de encontrar solidaridad en otras personas que han pasado por algo similar. Porque eso te ayuda a comprender que no estás solo, que lo que te ha pasado no es algo aislado. Claro, te sientes comprendido, ¿no? Sí, te sientes validado. Y eso es fundamental para la recuperación del trauma. Porque cuando se afuró un abuso, es fácil sentirte culpable, avergonzado. Como si la culpa fuera tuya. Exacto. Y por eso es tan importante que las víctimas sepan que no están solas, que lo que les ha pasado no es culpa suya. Y que hay gente que las cree, que las apoya. Y por supuesto, ella insiste en que las investigaciones y las acciones legales son necesarias. Por supuesto. Es fundamental que se haga justicia. Que los responsables rindan cuentas por sus actos. Claro, que no quede todo en palabras. Exacto. Las palabras son importantes, pero no son suficientes. Necesitamos acciones. Necesitamos que se tomen medidas para proteger a las víctimas y para prevenir futuros abusos. Y bueno, yo creo que aquí no. Dejamos al oyente con esa pregunta, ¿no? Sí, con esa pregunta de, ¿cuál es nuestra responsabilidad como individuos, como sociedad, para que estas cosas no sigan pasando? Exacto. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? No te olvides de pasarte por nuestro canal de YouTube, Oki News, para compartir tus reflexiones. Y para un análisis más a fondo, ya sabes, nos encuentras aquí, en la calle Gran Vía 84. A eso esperamos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.